Mar ¿Es Mar o Mark? Mar Mar Tranquilo, tranquilo, Dios mío, cada vez que lo veo Ay, me da una pena cada vez que leo Mar frito lindo Es increíble ver en estos momentos a Mar frito Nosotros pensábamos que estaba delgado, señores Él no está delgado Tiene una panza impresionante, señores Delgado tú estás Mira cómo sufre, ve Mira cómo sufre, ve Mira cómo está, mira, por Dios, Mar, mi amor blanco No te preocupes, Mar, miren cómo se le ha crecido parece a Alfredo Mar, queremos saber si estás sufriendo de verdad Yo quiero decir que estoy bastante incómoda Incómodo, claro Estoy bastante incómoda porque yo estaba dentro Sí Estaba dentro metida y entonces Usted ha estado sumando justo cuando yo me estaba jalando mi pellejo Tranquilo Tranquilo Justo cuando Justo cuando has abierto la carpa un poco, mirando por hueco Ya, ya Estaba mirando por hueco Estaba jalando mi pelleja Y tú has mirado, eso me avergüenza Mira, lo que acabas de decir ahorita en estos momentos No puedes permitir eso Es lo peor que acabas de decir en nuestro país ¿Por qué? Tú tienes que ser deportado, tienes que irte a tu país Pero ¿por qué hablas así? A ver, a ver, a ver Para el pasado, a la junta de Y para la bárdame también hoy día de hoy Porque el señor de bárdame Yo no te voy a sacar Le voy a explicar A ver ¿Por qué vas a decir eso? Es que por estar tirada la pisa ¿Ya? Por estar aquí en la pisa Yo me raspo mis pernos Entonces mi piel se raspa y se levantan pellejas ¡Claro pues! Se está raspando Y se levanta Y luego tengo aquí jalándome las pellejas Para que no me moleste Claro O sea, se le levanta el pellejo Se le levanta la piel Dios mío Usted no lo entiende Claro Eso es lo que ha pasado Queremos saber, Mar ¿Cómo te sientes? Este es mi acta de protesto A ver, explícalos ¿Ya? Porque estoy muy triste Triste Triste, triste Claro, por mi esposo Estoy triste No, esposa ¿Por qué me corrija tanto? No, 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 no Usted tiene que entender Usted como periodista Usted tiene que saber Que cuando viene un extranjero Un foráneo Usted tiene que saber Que no hablan el idioma, el castellano El español, por favor Ok ¿Ya? Está bien, está bien Esposo es esposa Tranquilo A mí ahorita Sí A mí ahorita me está Se está sufriendo Me estoy sufriendo, señor Y ahorita me están temblando las piernas Sí Me teman las piernas Me temen las manos Por estar ahí metido ya Se me han pegado los huevos también Tranquilo, mal, por favor ¿Cómo se burla? Tranquilo, usted está burlando Usted está burlando Usted escucha esa palabra Y usted ya se va por otro sitio Porque usted es un mal pensado Oiga, señor Cuando hace mucho Yo la voy a explicar Yo entiendo lo que usted está pensando Yo ya sabía Yo sé lo que tú estás pensando ¿Sabes qué? Ahora sí corta Corta todavía Cuando hace mucha fría Ya hay fría El fría se meta Se meta en los huevos Cala a los huevos Los huesos En los huesos Ahí está Ahí está Ahí está Eso es lo que yo quería decir Claro El frío se le mete a los huesos Alguna pregunta que quiera hacer el señor Él es Kurt Sí, yo sé Él se le quiere Lo conoce ¿A usted nunca se le ha jalado su pellejo? Por favor Un montón de veces Pero usted se jala su pellejo O usted jala su pellejo Los huesos Los huesos Ah, los huesos Claro Sí Escúchame, mi amor Escúchame Yo sé que Ya tienes unos cuantos añitos Acá en Perú Ya, claro Ya tienes que Ya tienes que Ustedes se burlan No, no, no A mí me lo está burlando Ahorita me están doliendo mis riones No, no Le están doliendo sus riñones Ah, los riñones Pero no puede hablar bien Porque él no habla en español No, plumones No, plumones ¿Qué es plumón? Los plumones Me duele mi plumón Le duele sus pulmones, por favor Los riñones y los pulmones Ah, Dios mío No sé qué que hace Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Disculpa ¿Qué cosa? Señorita Una pregunta El señor es curio Yo soy Carlos Vilches Y ella es una reportera muy famosa Claudia Serpa Pasá, pasá ¿Pero usted qué es? Señor, yo estoy haciendo cola para la fiesta de salsa ¿Para el concierto de salsa? ¿Para el concierto de salsa? Disculpa, ¿tú tienes pellejo? Yo soy revalo mi pellejo Sí, tranquilo Yo soy revalo mi pellejo Mar, por favor, tranquilíz Concierto Señorita, ¿usted qué tanto reclama? Concierto de salsa, señor Estoy haciendo mi cola, señor Acá no es un concierto, mamita No, no, es confundida Señor, discúlpame Pero usted tampoco me puede sacar de acá ¿Cómo que no? Madre, señor ¿Qué pasa? Retirar, estamos haciendo una entrevista ¿Por qué me voy a pasar a retirar, señor? ¿Por qué? Dios mío, ¿dónde estamos? Mira esta carpa Por no venir temprano Mira, ya me han quitado el cien Ya sé que te voy a retirar, amiga, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a atar? Señor, ¿qué pasa? ¿Qué tal pellejaza? ¿Qué pasa, señor? Madre, tranquilo Tú escúchalo ¿Qué pasa que el señor me dijo que me retire de acá? Porque no podemos hacer la cola, amor ¿Él? Sí, él ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿A ti qué te pasa? No, a mí nada No, a mí nada No, no, todo está bien Todo está bien Mi amiga, esto Si necesitan ir a comprar, a comer alguito No te preocupes Yo te cuido de tu colita Guarda la cola Bueno, mi amor Vamos a pasarla muy bien Parece la vida real eso Parece la vida real Yo me quedo acá porque yo... Delivery para el señor Mar Frito Amigos, es exclusiva Estamos haciendo los pederinos rojos En salsa roja Sí, sí, sí Yo no he pedido a eso Yo no he pedido a eso El señor Mar Frito Han pedido a delivery Un... ¿Un pederino en salsa roja? Un pederino en salsa roja Corte, 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 por favor Corte No, no, no Usted tiene que aclarar Usted tiene que ser bien claro acá Ese talladín en salsa roja Ese es para mí Porque yo soy su abogada Y yo estoy acá desde la madrugada Estoy horas y días acá No he comido nada Y eso para... No, no, no Por favor, no Por favor, no No, no, Mar No, no No, no No, no No, no Varias días que no coma nada Sí, yo no come nada Aunque sea un finerito No, pero estás en cámara Se están viendo Aunque sea un finerito No, déjate No, déjate No, está bien que termina de hambre Pero no Ay, Dios mío, Dios mío Este plato es para mí Ya es para mí Yo le dije bien claro para la abogada ¿Está bien? No, yo escuché la voz de Mar Frito Me dijo un delivery pedirme a mí Para... No, no, no Lo que se tenía que decir Es de qué ¡Casa! ¡Casa! ¡Ay, Dios mío, Mar! ¡Ay, Dios mío! ¡Dame papel, papel! ¡Ay, Dios mío, Mar! ¡Ay, Dios mío! ¡No me muero de hambre! ¡Por favor, Dios mío! ¡No puedes hacer eso, mi amor! ¡No! ¡No, Marcito, no! Tú estás en huelga de hambre Yo me muero de hombre ahorita No, de hambre, de hambre No, de hambre No, de hambre No, de hambre No, de hambre Pero, por favor Llévense ese plato Llévense ese plato, señor Por favor Mire, yo le voy a decir una cosa Llévense, lo llévense Venga para acá, Mar ¡No, Mar! ¡No, Mar! Mar, Mar, por favor No hagas eso, Mar Llévense su plato, señor Señor, de una vez Vaya ¿Tiene hambre? ¿Tiene mucha hambre, Mar? Estar allá dentro encerrada Es muy incómoda para mí Me imagino Todos piensan que es cómoda No, 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 si es cómoda No, si es cómoda Nosotros tenemos, por el caso, un drone Hemos visto Esta carpa es inmensa Ahí es No, yo te puedo demostrar Que es incómoda Porque hace mucho calor ¿De calor? Hace calor Calora, calora ¿De qué manera tú lo puedes demostrar? Yo los invito a los presentes Que entren a mi carpita Claro A ver cómo es incómoda Entramos, entramos, vamos hoy Tienen que entrar Tienen que entrar No saben lo que pasa dentro Entra Entremos Entren Entren, por favor Tienen que entrar para que vean Pasen, por favor Se los voy a agradecer Sí, sí, sí Pasen, pasen Pasen, por favor Pasen Pasen, pase Pasen, por favor Pasen para que sientan Pasen Pasen Pasen, por favor Pasen, por favor Si pasen, pasen todos, para que vean qué incomodidad. Señor productor, gordito, gordito, por favor. ¿Cuánto estamos entrando ya? No, para que vean. Sí, también, por favor. El camarón, por favor, también, por favor. Todos, si entran, entran todos. Entran todos. ¡Ah! Y ahora sí, salgan, salgan, salgan. Salgan, ¿verdad? Ya. Listo, ¿verdad? Es otro, ¿verdad? Ay, Dios mío. Pase, espase, chicos. Es incómoda. A ver, a ver, a ver. Señor periodista, ¿dónde está el señor periodista? Es increíble, pero cierto. Señor periodista, por favor. Por favor, curto, vente por acá. ¿Es incómoda o no? Es incómoda. ¿Qué va a ser súper cómodo esto? A ver, favor. Señor periodista, yo creo que usted ya ha podido darse cuenta cómo está teniendo mis patrocinadores. Yo estaba sufriendo acá. Adentro hace mucho calor. Mucho calor. ¿Se sufra? ¿Te imaginas? El día y el noche. ¿Tiene que le digas a tus personas que miran televisión lo que yo sufra? Porque yo sufra mucho. Estaba prometida. Tienes toda la razón. La gente cree que es fácil. No, no es fácil. Lo voy a decir. Si lo entiendes, lo voy a decir. Tranquilo de huevo. Si lo entiendes, lo voy a hablar. Amigo, para el WhatsApp de JB y para Valga Medias. Es increíble la forma que este hombre puede sufrir dentro de esa carpa, amigos. Este hombre que ustedes ven aquí presente, amigos, que tiene más de 10 días en esta... No, 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 por favor, no, 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 no. Aló, buenos días con el ingeniero. ¿Sí? Sí, ingeniero, ¿cómo están? Estamos llamando al consultor de la otra Viviana Melichio. ¿Le paso la llamada? No me corte, por favor. Aló. Aló, sí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Soy la doctora Mimichon. Sí, dígame. Mire, lo estoy llamando porque, ingeniero, necesitamos darle los datos de la psicóloga para que pase usted el examen médico, psicológico. Doctora, creo que sobre ese tema ya conversamos. Ah, ok, ok. Sí, entonces, no va a tener la, digamos, la información que nosotros estamos pidiendo. Doctora, yo ya la escuché, ya sé su posición, ya sé lo que usted opina, ¿no? Ponga ahí, yo lo dejo a su criterio, coloquen el documento, si quieren modificarlo, su aprobación. Yo, bueno, yo sé que usted no he pasado con usted la cita médica, lo he pasado con su colega, el doctor, bueno, no recuerdo su nombre. Sí. Ya, y él lo ha aprobado. Si usted lo quiere desaprobar o pasarlo de nuevo, yo lo dejo a su criterio, coloque lo que usted crea conveniente. Yo, sobre ese tema, usted ya sabe qué es lo que yo pienso, cuál es mi opinión, ¿no? Creo que de ese tema ya hemos conversado, está por demás. Yo el otro tema lo voy a ver ya, un tema legal, con su colega, la doctora, ¿cómo se llama? De la clínica angloamericana, que ahorita no me acuerdo. La de los Fadas. Sí, con ella ya, veremos después con la embajada, yo voy a tratar directo con el cónsul, o la cónsul, mejor dicho, lo voy a tratar directo con la embajada, ese tema. Ya pasará un tema legal, no sabría decirle, todavía voy a conversar con la cónsul, voy a tratar de conversar con ella, no sé si consiga conversar con ella, ¿no? Pero igual yo le voy a agradecer desde ya, que no me vuelva a contactar, no me vuelva a llamar, no me perturbe, no me moleste con sus llamadas, ni mensajes, ni correos electrónicos. Perfecto, muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias, doctora. De nada, de nada. Agradezco su comprensión. Ok, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.